Los Ángeles, Estados Unidos, F. La Academia Latina de la Grabación reconocerá la extraordinaria trayectoria de Erasmo Carlos, Diango, Andy Montañez, José María Napoleón, Chucho Valdés, Wilfrido Vargas y Yuri con el premio a la excelencia musical de los Grammy Latino, informó hoy la institución en un comunicado. Estos artistas serán los protagonistas de una ceremonia privada que tendrá lugar en el Hotel Four Seasons de Las Vegas, Estados Unidos, el próximo 13 de noviembre, dos días antes de que en la misma ciudad se celebre la 19 edición de los Grammy Latino. El grupo al que estamos reconociendo en este 2018 ha realizado contribuciones excepcionales beneficiando a la música de Iberoamérica, brindando innovación y una singular visión en pro de los amantes de la música, dijo hoy el presidente de la Academia Latina de la Grabación, Gabriela Varroa. El premio a la excelencia musical se otorga a artistas que han realizado contribuciones sin precedentes y de extraordinario significado artístico para la música latina y la comunidad latina. El brasileño Erasmo Carlos, el español Diango, el puertorriqueño Andy Montañez, los mexicanos Yuri y José María Napoleón, el cubano Chucho Valdés y el dominicano Wilfrido Vargas componen este año la variada lista de músicos distinguidos con los premios excelencia de los Grammy Latino. De la misma forma, los directivos de la industria musical Horacio Malvicino y Tomás Muñoz obtendrán el premio del Consejo Directivo de los Grammy Latino. Este reconocimiento se entrega a personas que han realizado aportes significativos a la música latina durante su carrera, pero no en la forma de actuaciones artísticas. ¡Gracias!